Estoy a apostar la camiseta del partido El que gana, si gana Boca, te la pones vos Y si pierde Boca, me pongo yo la despierta Matei, ¿Vas a apostar también? Vamos Boca, vamos Vamos loco, que quiero clasificar a Libertadores, eh ¿Cómo? ¿El cantidad de Libertadores no clasifica a Libertadores? No sé, hombre Está complicado Tenemos como gran, tenemos acá un invitado Fran Ya lo habrán visto en un vlog En el que... Este... Casi afuera de la copa Fuera del torneo Preparate, me voliste loco en la cancha Preparate la Displicueva Yo te lo dije en el video Ahí nos ganaste, pero acá vas a pasar más Va a ser un infierno para vos Vamos a hablar dentro de la cancha Mirá que mucha gente se fue llorando de la Displicueva Yo espero que no rués Lo que te voy a decir ahora Espera ganar rués A ver Nosotros siempre, al invitado especial Hacemos que haya apuesta de camiseta para nosotros Me estoy repitiendo Me estoy repitiendo Sí ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está Carrillo! ¡Vamos! Como decías Decime Entonces cada vez que El invitado El invitado especial Le hace apuesta No puede ser ¡Claro! ¡Qué bien chiquito romé! ¡Bien! ¡Bien de reflejo! No, chiquito es que no la veo No ve nada Es un cono, bro Un cono de luto Mirá los antifútbol El 10% nos pone ¡Eh! ¡Las 7! ¡Las 7! ¡Las 7! ¡Las 7! ¡Las 7! Que va a suceder Pero Boca lo va a dar vuelta Le va a ganar a Estudiantes 2 a 1 Esto termina en empate 1 a 1 Penales Penales Toda la vida Y no va a ser este el caso Le ganamos siempre a Estudiantes Siempre le ganamos a Estudiantes Nos sacaron el 3 campeonatos Es lo único que nos puede decir Los de Estudiantes 1 a 1 Boca Y ganamos por penales Ahora es una pregunta picante Pero no para nosotros Sino para los hinchas De San Lorenzo De Racing Estudiantes ¿Es más grande que todos eso? Para mí sí Para mí sí ¿Ustedes que son? ¿El tercer grande? No, no, no El tercer no Pero el quinto grande sí El quinto grande sí ¿A quién sacas? Yo sacarías a Lorenzo Yo Bueno y ahora te lo voy a decir De parte mía Para demostrar que no soy cagón Te voy a apostar la camiseta El partido El que gana Si gana Boca Te la pones vos Y pasa de ronda Y si pierde Boca Me pongo yo la de pierde Mate le voy a apostar también Odio Estudiantes Esa no fue la pregunta Mirá que el domingo Ya se pusieron la Los Lobos No vaya a ser cosa No se ponga la de estudiantes Yo la Los Lobos no me la puse ¡Ah! ¡Rabondía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah bueno! ¡Ay no fue penal de pedo! Mirá que acá no hay bar Acá no hay bar ¿no? Claro ¡Ah! ¡Uh! Casi lo echan al de Boca ¡Luchó! ¡Luchó! ¿Quién lo he hecho? ¿Lo he hecho? ¿El de Boca ha hecho boludo? ¿Cómo al de Boca? Se ha hecho el de Boca boludo No, esto es chabón En tu casa ¿A quién echó? ¡No! Faltan 7 para los 20 ¿Echó a Sarachi? Sí, a Sarachi ¿A Sarachi? Sí, a Sarachi ¡Las estás haciendo mierdas, Sarachi! ¡Las estás haciendo mierdas por dentro, Sarachi! Se está cagando de risa Se tapa la cara Porque se está cagando de risa No, no, me atrevo a decirte que no fue ni falta Mirá Reaccionó ahí, ahí le pegó No, pero fue para roja No, pero fue para roja Me parece que ni lo toca ¿Tienes cargar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Luchó! 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 ¡No! ¡Perof! Es un pelotudo La cámara lenta me hace que agraza todo No se entendió por qué hizo eso Ponle cámara lenta para que no ves nada ¡A Marija! ¡A Marija! ¡A Marija! No, yo a roja no lo puedo ni ver ¿Vos lo que le hizo a estudiante? ¿Qué le hizo? No hizo nada ¿Qué no, boludo? Tiene tatuado de la Libertadores La Libertadores ¿Viste? Nosotros ganamos en Brasil Los últimos que ganamos en Brasil Sí Fuimos nosotros Y... Nada, la tienen tatuada acá No sé si en la pierna O en la costilla No sé dónde la tienen tatuada, boludo Vino estudiante, mi familia Nunca voy a otro club Que se yo, de Argentina Ahí lo creo No es problema de rojo, boludo Es la pasión Es Boca, boludo Pasa con todos, boludo Sara te dijo lo mismo ¿Qué se siente que el mayor ídolo del pueblo de Boca sea estudiante? No es el mayor pero... El tuyo sí El mío sí ¿Y el de Argentina no? Sí, el mío sí Pero general no Nunca hubo una impuesta No hubo una impuesta No hubo una impuesta No hubo una impuesta No hubo una impuesta Tema Verón ¿Qué consideran con el partido de Inglaterra? ¿Jugó para el otro lado? No... Yo creo que como hincha de estudiante Tenés con qué culparlo Pero si entendés un poco de fútbol También te das cuenta que se equivocó bastante O sea, jugó como el orto Sí, sí, sí El tema es que eso es lo que pasa Los jugadores no son todos perfectos Pero hay veces que tienen malos partidos Mirá No, obvio ¿Te digo algo? Ahora cuando termine la jugada te voy a decir mi opinión No, no ¡Gol! 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 como dijo tres puntos de oro y dice andaaa no seamos boludo no seamos boludo levantate equipo chico le dijo chupa poronga che pero no era hincha de estudiante Marco Rojo equipo chico le dijo este volvió del Manchester y dijo no vuelvo a estudiantes para el club de mis amores no se que no jugaría en ningún otro club argentino todo eso, jugó un partido, se lesionó volvió y se fue, dale boludo que querés vamos a verga boludo yo me quedo de decir algo, pasa boludo no quiero hablar mas yo al rolazer me gustaria tenerlo en boca no se si el titular, pero me gustaria tenerlo en boca fue muy infla los jugadores pero es medio fantasma es como yo creo que se desaparece como que hay momentos que no cae la puta gente gol mauro ojo con mauro ojo con mauro ojo con el goleado no no igual no hay gole muy bien muy bien boludo eso es tijeras tiene cosas como cadera de tijeras chilena la camiseta de gimnasia y la puso acá arriba ahora que estas acá dejala no boludo pero es terrible no nos pueden hacer un gol así tiene uno menos, tienen que perder marco pones fuerte ahí no pero un solo estamos todos atrás ahí hanson, mas arriba hanson dejate de joder ni a las pelotas que pon con los heyses que esta con los heyses yo lo hice porque me moria falta que lo hayas y el cono dale hanson metele garra hijo de puta si no no se chocó con un cono la quiero ver la quiero ver a ver con la nueva está habilitado la de una la de una la de una si venja no venja si gool 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 agarra una garrote una garrote una manco romero que decisa chiquito chiquito ah con la mano la he metido en sima y después decían que el final estaba loco por sacarlo vepa gool mirá entró medina y la puta madre y figal dijo vamos a penal vey vamos a penal ¿Para qué hacer el Romero allá delante de la línea? ¿Para qué? Es un corto, ya estaba ahí, ya estaba ahí. Boludo, no puede ser que nuestros tres tengan todos problemas, boludo. Fabra se hace echar en la final. Sabes, ya se hace echar a los 5 minutos de acá. El boludo que hace los penales contra el River, ¿verdad? El que hacía los penales contra el River, también era 3, más. Más están entriendo. A mí, boludo, la paralítica de mi pegate bomb, te juro, me dolió como dos días. ¡Uh! Yo soy bien Anduja, eh. Todos los juguinan igual, pero bien. La pelota para el Principito, juega bien hacia adentro para Mancuso, apunta Mancuso. ¡Uh! ¡Ay, Mancu, querido! Tenía más. Tenía una mano. Tenía más. ¡Ojalá! ¡Y ahora dale con rojo, que está rojo! ¡Venendo! ¡No! ¡Horrible! 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 No quería estar fuera del grupo de Sudamericana porque... Ya, eso ya es. ¡Yo no juega con loco! ¡Ay, mira vos! ¡No! Sí, pegale vos, eh. ¡Pegale vos! ¡Pegale vos! ¡Pegale vos! ¡Pegale vos! Atrás para Barco, otra pelota que va a caer en el área. Centro de Barco, lindo centro. El Rey Banduja le queda rebote. ¡Bien! 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 Llega afuera, mundial de clubes, no adentro Felicidades por la victoria Gracias, gracias Se cumplió lo que dijimos Invitado que viene, casi siempre gana Gracias, gracias por la invitación La verdad que los felicito, hacen un contenido increíble Más para los que les gusta el fútbol como yo Y como la gente que los ve Quiero que cumplan con la promesa Que no se olviden Quiero que termine este 2023 ya Ya terminó Ya terminó buscar el balón Ya no jugás nada Así, Mati se pone No, yo no aposté Yo no Yo no terminé el año todavía Un apostate Bueno, boludo Fue un buen partido Fue un buen partido Muy bien Cadio a la final Cadio a la final Yo sigo jugando Preparate, salen eso Y este lo quiero para Oca Te repito a Odeja Lo quiero para Oca Nadie sin jugar con nada No compramos nadie No, no puedo comprar nada Están por ti de la Copa Libertadores Si se va a ir a jugar a los americanos Bueno, boludo La tercera, la obsesión La tercera, la obsesión Vamos a jugar con el 3 Se no quieren empezar con el 3 Con el 3 por todos lados Nada, más allá de ser rivales En la liga de streamers Nada, también son muy buenas personas Yo que tengo la oportunidad de conocerlos ahora Así que nada Agradecerles por la invitación Gracias a vos Y bueno, nada Eso Acá somos amigos En la liga Si nos volvemos a enfrentar Y bueno gente Este... Nos vemos en un próximo video Nos vemos Chau, nos vemos En River Nos vemos en el que sigue jugando algo este año Boca Vos no eres triste Termino en las reacciones de Boca Con la calcita desde antes Amigo No, no, no Se acabó el año de Boca Hoy es el último partido de Boca en el año ¡Gracias!